Y no puedo creer que fuiste mi mujer, quiero olvidar y robarte la festiva alquera. No luches si no puedes impedirlo, no corres si no quieres perseguirlo, nada de nervios si al final un lindo recuerdo te voy a ir. Te llevo en el camino, espera que se agite el mar, es que yo te voy a cuidar. Pasar la bomba y no hacerte sentir como en vacaciones, donde hay festival, solo vale no.